A cuatro horas de show, me encuentro en este lugar No me has dejado salir, encerrado en tu disfraz Guitarras vas a llorar, si no se sube el galón No hay nada que pueda ser, sumido en tu corazón A cuatro horas de show, me encuentro en tu habitación Tu vida es un torbellino, se lleva toda razón Guitarras vas a llorar, si no se sube el galón No hay nada que pueda ser, cuando en tu pecho yo estoy Agua, en tu mar de caricias me sumerjo Aire, y me dejo llevar por tu cadeo Tierra, me atraes hacia el centro de tu magma Fuego, me quemas en la forma en que lo haces O cuatro horas del show, algún amigo tal vez O alguna luna que fue Me vengan a rescatar Tu parra vas a llorar Tu parra vas a llorar Tu parra creo que también O algo que puedo hacer Tu parra amarte después Hay una была en tu habitación Tu parra goza y Tu parra Agua, en tu nar de calizas me sumerjo Aire, y me dejo llevar por tu jadeo Tierra, me atraes hacia el centro de tu magma Fuego, me quedas en la forma en que lo haces A las cuatro horas del show, algún amigo tal vez O alguna luna que fue, me vengan a rescatar Guitarra, vas a llorar, la barra creo que también Hay algo que puedo hacer, tocar y amarte después Guitarra, vas a llorar, la barra creo que también